Estoy aquí en el espacio que tiene aquí McLaren, con esta versión especial que se llama Sena, con honor al gran corredor. El carro totalmente de fibra de carbono, pesa un poquito menos de 1.200 kilogramos. La aerodinámica del auto, si empezamos a darle la vuelta despacito, todo se mueve, porque ha sido estudiado profundamente en túneles de viento, para que según la velocidad va subiendo, se puede empezar a mover para que nada de fricción tenga con el viento. Frenos carbocerámicos. Estas ruedas son de 19 pulgadas, las de atrás son de 20 pulgadas, y si vemos por donde quiera, tienen los labios, los filos que han puesto aquí, para que el aire flote constantemente todo el tiempo. 590 libras de torque, con un motor que tiene 796 caballos de fuerza. Si traducimos eso a lo que le llaman ellos newton meters, metros newton, son casi 800 metros newton, que sería lo equivalente al torque. El poder que tiene es grandísimo. Varios modos de manejo, incluyendo el modo de pista, que el modo de pista es ilegal para la calle. Lo puede sacar a la calle mientras no ponga el modo de pista. No sé si puede ver bien, pero incluso los asientos en la parte de adentro, no todos están forrados para exponer un poco la fibra de carbono. Le han quitado todo lo que le puede dar, un milímetro de peso, se lo han quitado, para que sea totalmente funcional. Sigue la fibra de carbono por todas partes, y este alerón masivo. Me estuvieron explicando que aquí todo se mueve, adelante, atrás y por los lados, para que la aerodinámica sea cada vez más perfecta. Pero yo nunca vi en ningún auto un alerón tan lindo y masivo como este, que me encanta. Y ya veo donde se mueve, los movimientos que tiene. Aquí detrás, si podemos mostrar un poquito, las salidas de aire, están por todas partes. Y de la manera que han colocado el escape, lo han hecho de una manera que viene el aire así y nunca toca el alerón para que nada se detenga aquí. A mí me encanta lo que estoy viendo aquí. Yo no he tenido la oportunidad nunca de correr o manejar un McLaren. Me he sentado como pasajero. Yo no tengo la experiencia, pero sé que es un auto de sueño. No sé el precio, porque es un prototipo. Van a tratar de hacer lo más posible. Los prototipos siempre salen a la calle con algunos cambios. Esto está bastante legal, según me explicaron, por los modos de manejo. Con cuatro modos de manejo es lo que nos permite que sea legal para la calle o no. Confort, Sport, Track y Race. Race es el modo que es totalmente ilegal para la calle y deben entender por qué. Porque ya no tiene ningún tipo de control. Está todo que se puede. Uno se puede prácticamente matar en este auto según la velocidad que coja. Entonces, es la manera que vamos a usar. Es el marketing que vamos a usar para venderlo. Race no para la calle. Otra cosa importante. Cuando el auto va a rodar en la calle, se puede levantar un poquito para que sea más alto. Porque sabe que en las calles, según el lugar, está llena de curvas y bumps y cosas que están en el medio de la calle. Se levanta. Porque miren la altura. La altura son cuatro dedos aquí que tengo yo para la altura del auto. Casi nada.